La gran mayoría de estas personas tienen tendencias al humanismo, en cualquiera de sus representaciones. Les gusta viajar, son muy independientes, no generan lazos muy profundos, de pronto ayudan muchísimo, se meten en unos líos, no por ellos, sino se meten en unos líos de hacerle favores a los demás, y es allí donde caen en situaciones bastante complicadas posteriormente, pero siempre salen avantes, tienen una vida muy longeva, muy buenos amigos, muy buenas personas, tienen características de entrega y de vocación, pero en un punto muy alto. Son creadores, son mágicos, tienen ese poder, y proyectan una serie de alteraciones benéficas. Así es. Acuario termina el 21-22 hacia el 23 de enero e ingresa al signo de Pisces. Entonces tenemos el aire al agua, pero ya hablamos de lo contrario, ya no es el aire que congela, que limita, que mantiene, es el aire que pulveriza el agua, que la transforma en lluvia, que la difiere, que la hace brillar, es el deshielo, es la época del final del invierno y el comienzo total de la primavera. Comienzan muchas cosas, y las personas nativas de este signo tienen otra serie de cualidades, es la regeneración, y se pueden llamar los regeneradores de la vida. Quienes nacen en esta temporada, hacia finales del signo de acuario, comienzos de Pisces, cero, van hasta el extremo total del no materialismo y sí de la proyección espiritual. Mahatma Gandhi. Otras personas que dicen, hombre, superemos y estemos por encima de todas las cosas del mundo material, que es efímero, banal, no tienen ni cinco, ni poquito de esa atracción a los lujos, a la ropa, a las joyas, difícilmente las personas que nacen en este tipo de fecha, donde tienen una influencia en la naturaleza, son de exagerada, muy buena fortuna. Se rodean de personas claves, no son pasionales, no tienen un alcance, dependiendo siempre del otro signo que los complemente. Llevan una vida chévere, pero es tan chévere que pueden caer a apoyar a quienes no deben, y se involucran en situaciones donde pagan justos por pecadores. Tienen una gran habilidad para cuidar, entregar, y una gran versatilidad, también en la parte o en el área de humanismo, hacia los demás masas y a las personas frágiles. Pueden llegar a ser sacrificados absolutamente por los otros. Son muy intrépidos, rescatistas, bomberos, médicos de auxilio, enfermeras que pueden llegar a trabajar cuatro turnos, médicos que pueden llegar a trabajar varios turnos, todo por los demás, podrían llegar a arriesgar su propia vida. No les importa mucho el plano material, viven una vida relajada, tranquila. Les gusta, se satisfacen más en el sentido de ver que sus obras se proyectan hacia los otros, y lograr estabilizar las cosas. Sus sentimientos pueden llegar a sufrir profundamente, en la sensación de soledad o de abandono. Pueden aceptar relaciones compartidas, donde, hombre, si usted va a ser feliz con esa otra persona, pues yo sigo contigo y tú puedes tener las aventuras que quieras. Bueno, más o menos, ¿no? Pero es una posición muy chévere. De pronto es una posición hasta inteligente. Eso decía la esposa de un gran cantante de rancheras, cuando le preguntaban, hombre, y usted no le da celos que su esposo, con tantas fanas, miradoras, sus aventuras amorosas. Ella simplemente miró al periodista y le dijo, mire, ellas lo tendrán por un momento o por una noche. Yo lo tengo toda la vida. ¿Para qué lo molesto? Si él siempre llega aquí. Así las otras estén donde estén. Muy sabio, ¿no? Eso es sabiduría de la naturaleza. Entre las personas que nacen al término del signo de acuario, comienzos del signo de Pisces, los regeneradores de la vida. Nos queda el último, ya para irnos, que es los nativos de Pisces, elemento agua, con los nativos de Aries, elemento fuego, los dos más antagónicos. Eso es como el agua y el aceite. Aquí hablamos de otro concepto. Aquí es donde el agua arrastra el fuego. Es donde se transforma, y quienes nacen en esta fecha, entre el sol, cercanos al sol, el equinoccio de la primavera, y así al mes de marzo, cuando se inicia el signo de Tauro, perdón, cuando se inicia el signo de Aries, entonces quienes van de febrero a abril hasta el 21 de marzo, 20, 21, 22 de marzo, pues tienen un poder de arrastre, de fuerza concentrada, y es de los signos, de los intersignos, el poder avasallador, es donde el agua, es como un lanzallamas, más o menos para tener una idea, son ese tipo de personas, que ya transforman su humanismo, y ya son luchadores, intrépidos, ya comienzan a pensar en, yo soy, yo merezco, yo necesito, yo vivo, en un mundo egoísta, donde yo no me voy a matar por el otro, que los otros se maten por mí, y empieza una serie de transformaciones, y de cambios, son grandes líderes políticos, inventores, grandes artistas, grandes generadores de ideas, grandes personajes de fuerza, que producen una serie de cambios inmediatos, en el entorno, es salir de la parte, y brillar, es la fuerza de la vida, es el nacimiento, de la renovación de la vida, es la generación del poder, quienes nacen, al final del signo de Pisces, e ingresando al comienzo, del signo de, Aries, poder me extrañar, no, pues si, recordemos, Pisces va, del 21 de febrero, al, 21, 22, 23 de marzo, dependiendo del año, y en esta misma fecha, en el equinoccio de la primavera, nacen los nativos de Aries, entonces tenemos el intersigno final, o inicial, como usted quiera, entre la mutación del agua al fuego, que son los dos elementos de la vida, los básicos, los extremos, la fuerza, los poderes, que quienes germinan, ahí se transforma absolutamente todo, este tipo de personas, son muy exageradamente pasionales, viven en una función de intensidad, su vida no es muy longeva, pueden llegar a, a asumir retos y desafíos, muy grandes, muy rápido, no son ni cinco de prudentes, pero muy osados, son las personas que dicen, venga, yo me voy a lanzar en un paracaídas, de 50 mil pies de altura, voy a ver qué pasa, me mato o logro, normalmente terminan logrando las cosas positivamente, son amantes del peligro y del riesgo, por eso son innovadores, crecen, crean las empresas, donde otros han fracasado, ellos triunfan, es un grupo de personas muy atípicas, muy 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 atípicas, los finales de Pisces, comienzos de Aries, se combinan las dos cosas, no, pero esa canalización del agua hacia la fuerza, hacia la energía que se abre, el poder que crece, la fuerza que resplandece de la misma naturaleza, cuando estamos en la, el comienzo de la primavera, en el equinoccio de la primavera, bueno eso es así, a grandes rasgos, el tema es muy profundo, muy complicado, y nos tocó reducirlo, pues al 1% de todo lo que hay, porque se involucran muchos factores, tanto a nivel mental, físico, y a nivel económico, a nivel material, todo lo, todo el vaivén, de la naturaleza, ese vaivén, que va, desde el 31 de octubre, en la noche del Samhain, en el comienzo del invierno, luego asciende hasta el 21 de diciembre, en el punto más alto, del invierno, en el solsticio del invierno, desciende nuevamente hasta el 2 de febrero, cuando estamos hablando del final del invierno, es la época de deshielo, comienzo de la primavera, que va hasta el 21 de marzo, el 21 de marzo, cuando estamos en el equinoccio de primavera, en el punto más alto, vuelve y desciende la primavera, para ingresar al verano, el 2 de mayo, en el Beltane, luego vuelve y asciende, en el verano, hasta el 21, 22 de junio, en el solsticio del verano, el punto más alto, y posteriormente desciende, nuevamente, hasta el 2 de agosto, cuando se inicia en el Lugnazal, se inicia el otoño, el cual va, hasta el 21 de septiembre, que es la cúspide del otoño, el punto más alto del otoño, y vuelve y desciende, nuevamente, hasta el 31 de octubre, en la noche del San Mijá, del San Mijá, ese es el ciclo de las estaciones, cada persona nace, en un punto de ese ciclo, digamos una montaña rusa, de, cuatro puntos altos, que son los dos solsticios, los dos equinoccios, o lo que se llama, los sabat mayores, en la antigua cultura, de la vieja religión, y los sabat menores, que serían los valles, de esa montaña rusa, tenemos dos equinoccios, dos solsticios al año, que son los puntos altos, y tenemos cuatro puntos bajos, por eso hablamos, de los sabat mayores, y de los sabat menores, que tienen mucha influencia, de acuerdo con, lo que hace la luna, al rotar, sobre esa montaña rusa, imagine, una montaña rusa, el carrito es usted, que va pasando, por las cuatro montañas, y los cuatro valles, de la montaña rusa, y la luna, orbita como un balón, de básquetbol, alrededor de ese carrito, de acuerdo a la posición, al momento, en que usted nace, y afecta mucho, la posición de la luna, le da una serie, de características, quienes nacen, en los intersignos, son totalmente atípicos, de todos los signos, del soviaco, y tiene una característica, muy, muy, muy predeterminadas, hay algunos, que nacen, en cuatro, intersignos mayores, y en cuatro, intersignos menores, los mayores, que son los solsticios, y los equinoccios, y los menores, que están en los valles, seis y seis, para hablar, de todos los doce, signos del soviaco, el tema, es muy amplio, demasiado amplio, necesitaríamos, de no sé, cuantos programas, para hablar, de cada signo, y de cada intersigno, pero, les prometo, que cuando llegue, la fecha, al final, del signo, del zodíaco, pues hablamos, un poquito, de las personas, que nacen, en ese momento, bueno, alguien dice, bueno, ¿y de quién recibe, la influencia? ¿del que precede, o el que antecede? De los dos, si por ejemplo, decimos, hombre, feliz cumpleaños, para los nativos, de Sagitario, y estamos al final, de Scorpión, iniciando Sagitario, las personas, que nacen, en esa fecha, reciben el influjo, de los dos signos, entonces, tienen que escuchar, lo que se dice, para Scorpión, y lo que se reza, para Sagitario, de los dos, la influencia, va una parte, para ellos, ahora, la pregunta, quienes nacen, el 29 de febrero, que, dirían, que cumplen años, cada cuatro años, pobrecitos, no, les celebran, el cumpleaños, cada cuatro años, si tenás, pues un año 28, no llegó el 29, no cumplen años, esos son los arreglos, de la humanidad, al revés, no, pues deberían, colocarles, 28 de febrero, así hayan nacido, el 29, pues si, pero hay, cédulas, que dicen, no, 29 de febrero, entonces, eso como que, descompensa, muchas cosas, no, quienes nacen, el 29 de febrero, cumplen años, el 29 de febrero, así sea, año, no, 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 es una verdad de puño ni es una verdad, es un concepto que se aplica a unas características de acuerdo con la fecha en que nace alguna persona. Alguien dice, hombre, yo nací en esa fecha, no, pues soy totalmente contrario a eso. Sí es posible. La cultura, la información, la educación, produce una serie de personas. Los estímulos afectivos y sexuales están enmarcados tanto en la fecha en que se nace como en la parte genética del individuo. También, por supuesto, en la parte de educación. Todo el mundo puede disfrutar de un placer sexual. Todo el mundo puede llegar a tener problemas de inhibición sexual. La parte económica depende demasiado de la característica de la voluntad, la disciplina, la constancia. Una persona de acuario que puede que no le interese el dinero puede exigirse trabajar y vivir una vida muy lujosa. Y así sucesivamente. Hablamos de características generalizadas sobre un tema que es muy polémico sobre si existe o no la influencia del cosmos sobre la vida del ser humano. Indudablemente, debemos sugerir que existe una influencia electromagnética que predetermina determinados rasgos a nivel mental, a nivel físico de las personas. Por ejemplo, las personas nativas de elemento tierra, Tauro, Capricornio, Virgo, tienen características muy específicas. La tendencia de las mujeres de estos signos a usar el cabello largo, a tener cierta estructura muy parecida. Los nativos de los elementos aire, su versatilidad, su sonrisa, su fiabilidad. Las mujeres de aire tienen esa fuerza. Por ejemplo, Libra, Acuario, tienen esa fluidez mágica que pareciera que flotara. Y así sucesivamente. Hay una serie de temperamentos que pueden estar enmarcados por la fecha en que se nace. Me voy. Queda mucho tema, pero ya después lentamente vamos observando y analizando cada uno de los tópicos y vamos aprendiendo un poquito. Se acabó el café. ¿Usted no invitó más café? Bueno, listo, no hay problema. Por ahora, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo de verdad que sí. Nuestro control aquí en cabina, señor, muchísimas gracias. Y con todo la gente linda, dulce sueño, feliz noche, nos vemos. Chao.